Solo tengo darte fama tarde Hoy vas a enterarte Cachapaya lo parte Solo tengo darte fama tarde Hoy voy a enterarte No vas a ninguna parte Ya voy Yo solo tengo amor y respeto por Cachapaya Siempre ready para pelear cada batalla Make el sonboy No te pases de la raya Haz Cachapaya Bumpam Faya Cachapaya hago frío original Pa' que digan los demás que eso da igual Eso es música real Reggae rap danzal Cachapaya no tiene rival Solo tengo darte fama tarde Hoy vas a enterarte Cachapaya lo parte Solo tengo darte fama tarde Hoy voy a enterarte No pasa ninguna parte Hoy voy Una nueva vida juntos hemos empezado Cachapaya el revés siempre ha apoyado Lo ha respetado, cuidado y amado Y siempre ha estado cuando lo has necesitado Bum Cachapaya no sabe de King King Bum Cachapaya te noquean el RIM Bum Cachapaya en Madrid es el team BUM! Cachapalla en Madrid es el PIM! BUM 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 BUM